Saludos a todos ustedes amigos de los caripeos, gente que le gusta este ambiente, a quien saludo cordial. Yo te saludo, Vinete, que hoy saliste de tu casa muy contento. Dios bendiga tu camino porque vas a un encuentro, un encuentro con un toro, un encuentro con tu suerte. Tú vas desafiando el destino, tú vas retando a la muerte. La muerte no te interesa cuando estás en los cajones, tú estás pensando en el toro que tiene fuertes tirones. La muerte llevas contigo y la llevas por tu compañera, la llevas en el frontal, la llevas en las corneras, la llevas en las espuelas. Vinete mi gran amigo, vinete de gran valor, vinete Dios te bendiga, esto le pido al Señor. La muerte llevas en las escuelas, un encuentro con tu suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!